Una de las plazas más difíciles que hay en Centroamérica y ganan allá, cuidado que se puede venir el primero, la corre por allí, Gabriel Torres, el sexto que llega para rematar, lo hizo Alberto Quintero, su remate se fue desviado, no fue Blas Pérez el que cerró como nueve entre comillas, sino fue Quintero, cerca estuvo, primera llegada clara de Panamá, ahora le ganaron la espalda a los defensores de Trinidad y Tobago, ojo me parece que no llegó a rematar Quintero, sino fue finalmente, bueno el árbitro dio saque de meta, pero me quedan dudas, ni en casa ni de visita, ni siquiera le ha podido marcar un gol, ni en cancha neutral, y en Panamá, bueno permítame que se puede venir el primero, el remate de la pelota se fue por fuera, pero no lo marcaron, se fue solito, Bárcenas, si le pidió con la derecha, no con la zurda, más la defensa de Trinidad y Tobago, todos retrocedieron, nadie fue a marcarlo, tremendo disparo de Quintero, fue Bárcenas, fue Bárcenas finalmente, sí, correcto, el número 8, desesperado un poquito, es cierto, le dieron toda la libertad para rematar y bueno, se sorprendió, dijo, bueno, se me dan al espacio, remato, Quintero, centro la sacó otra vez Blas Pérez, Blas Pérez más activo en el área propia, en el área rival, cuidado que se desprende Torres, carrera contra el arquero, lo define Torres, Gabriel Torres, con la derecha, el remate de la pelota, gol, 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 increíble, de un tiro de esquina contra Gabriel Torres, guarden ese gol, sale, avanza solo, se lleva dos, y define frente a la salida del arquero, Messi, Maradona, Gabriel Torres, que es el remate de Brucero. Qué clase de definición, aquí arranca la jugada, desde su propio campo, con sombrerito y autopase, y ante la salida, del cancerbero, visitante, define de manera espectacular, explota el Romel Fernández, la primera clara que tiene en el partido de la selección de Panamá, está ganando, gracias a este golazo de Gabriel Torres, el número 9, el que entró de cambio, contra México, el mismo que tuvo la última, en el minuto 46 del segundo tiempo, contra el Memo Ochoa. La guardó para hoy, la guardó para hoy, Alejandro, está ganando Panamá, explotó el Romel Fernández, a 5 minutos del final de la primera parte, lo buscó Panamá, pero no pensábamos que iba a llegar de esta manera, cómo quedó Trinidad y Tobago en el fondo, cómo le regaló el fondo a Panamá. Le va a pegar otra vez a Aníbal Godoy, puede llegar el segundo de Panamá, de momento, la selección canalera está cerca de Rusia, la pelota por abajo, cómo eso le entró, increíble. La sacó abajo del arco Michael Williams, se viene la contra de Trinidad y Tobago, Molino, pelota, iba buscando al otro pintado amarillo, Jevin Jones. Ahora lo que tiene que hacer Panamá es calmar la euforia, tranquilizarse, olvidarse de que están ganando y hacer su juego. La cancha Aníbal Godoy, recibe en la derecha Michael Amir Murillo, Panamá va a por el segundo, Quintero manda el centro donde está Blasper. Gol, 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 pónganle una medalla a Carlisle Mitchell, pero póngansela en Panamá, en Trinidad y Tobago, que no lo llamen más a la selección. Bueno, autogol, que no me explico cómo sucedió, el hombre estaba solo, cabeció, pum, adentro, increíble. Bueno, pero qué quiso hacer, qué quiso hacer. Sacarla, supongo, ¿no? Negrito Quintero, que toma la pelota aquí, en la mitad de la cancha, allí la va a tomar en tres cuartos de cancha. Tiene campo, amaga con pasar la pelota a Michael Amir Murillo, y sin embargo la pelota va al segundo palo, parecía que lo llevaba a peligro. Y aparece Carlisle Mitchell en el segundo palo y define de una manera espectacular, porque la verdad no tiene otra palabra, así mismo es espectacular. Define de una manera espectacular, no se entiende su puesto. El otro partido que se está jugando a esta hora, ya antes, por la tarde, empataron Honduras y Estados Unidos. Se desprende por allí Arroyo, la define Arroyo. La clave jugándolo, el remate del gol. ¡Gol! ¡Gol! La piel Arroyo marca el tercero Panamá, hoy lo están dejando todo. Golean a Trinidad y Tobago, aprovechen este despiste en el fondo del equipo trinitario, con un poquito de suerte el rebote y la pelota se entró en un ángulo. Panamá gana 3 a 0 y 3, ese es el número mágico ahora para la selección tenalera, porque está en el tercer puesto de la eliminatoria en la CONCACAF. Despiste en el centro del campo, toca de primer el conjunto panameño y otra vez un hombre que corre solito, encara y define, Frederic. ¡Panamá goleando! El que termina desviando la pelota para que se meta en el fondo de la red. No se puede hacer realidad, parece que sí Karim, parece que el Piojo Herrera ya están, hablas con el América para regresar al nido.